La información es así, evoluciona muy rápido y empezamos por otro lado del informe que presentamos, porque recién decíamos, esto que ha sucedido, que vincula nada menos que a la ley integral de lavado de activos, y que se puso deróguese y no sustituyese, y eso puede implicar que aquellos que fueron procesados por lavado de activos queden libres a partir de esta decisión del Poder Legislativo. Sí, nosotros vamos a pedir los informes pertinentes a los institutos que trabajan estos temas y que tienen mucha más solvencia que nosotros sobre este tema, pero este proyecto de ley, esta ley, no surge de manera espontánea ni por el trabajo aleatorio de la Comisión de Lavado de Activos, sino que es el producto de un trabajo de casi dos años, donde la normativa sobre lavado de activos tiene una convención internacional que debe actualizarse cada cuatro años, y quien fuera el secretario de Lavado de Activos, la Junta de Lavado de Carlos Díaz, fue quien promovió este trabajo, donde participó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, y además muchos catedráticos de derecho que están vinculados con este tema. Entonces, este proyecto de ley, esta ley tiene un trabajo atrás muy grande de mucha gente, de mucha gente y demás con mucha sapienza sobre este tema, y creo que una conjugación verbal no puede tirar por tierra todo ese esfuerzo. El proyecto fue trabajado en Senado, en Diputados nos le hizo cambio para que estuviera aprobado antes del fin de año y cumpliéramos con la normativa, pero me parece que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo no puede ser tirado por la borda por una conjugación verbal. Entonces, me parece que vamos a pedir los informes correspondientes, y una vez que tengamos los informes correspondientes, de las personas con más conocimiento sobre este tema, daremos la solución a este tema, como hemos hecho siempre. Puede ser a través de una ley interpretativa, porque estoy pensando en lo que pasó con la interpretación de los fondos para el Poder Judicial. Recuerda que esto le causó una erogación al Estado bastante importante, a partir de una interpretación que se hizo de una ley. Hoy el senador Pedro Bordaberri decía en su cuenta de Twitter que el Colegio de Abogados le advirtió al Parlamento que se estaba cometiendo un error, que si uno pone derógase no es lo mismo que sustituir algo que derogarlo, ¿no? Puede haber ahí un error que puede tener consecuencias importantes. Sí, sí, puede tener. Lo vamos a analizar con los informes correspondientes. Nosotros estamos comprometidos contra el lavado de activos y votamos todo el proyecto de ley. ¿Por qué hace referencia a eso? Porque hay algunos que hablan para la tribuna, pero después cuando hay que votar las normas contra el lavado de activos, encuentran siempre una excusa para no votarlas. ¿Por ejemplo? Y hay que ver la votación de este proyecto que no recibió el apoyo de todos los partidos cuando todos trabajamos en la construcción de ese proyecto. ¿Hace referencia al Partido Colorado? Partido Nacional. Que no votó. Algunos artículos no se votó. Respecto a la otra comisión que usted integra, que es investigadora, Yo quiero agradecerte porque la verdad es la primera vez que me hacen una nota a mí que soy el que voto con la mayoría, que no discrepo, que trabajo en comisiones. La verdad que eso no es una cosa muy atractiva para los medios. Pero estoy en dos comisiones investigadoras. La reglasificadora que acaba de terminar y además esta del financiamiento de los partidos políticos que es todo otro tema. Sí, sí, sin duda porque abarca. Desde 1999 hasta 2015 se le agregaron empresas, por ejemplo, no estaba Tenfield, no estaba Cubsa y no estaba Misión Vida. No, Cubsa estaba. Cubsa estaba. Cubsa estaba. Y bueno, pero fueron agregándose. Sí. Por lo que tengo entendido, no ha habido muchas novedades de... A ver, lo que se trata de saber es si empresas privadas, como por ejemplo el cambio Nelson, está involucrado en aportar a las campañas electorales. Eso está comprobado. Está comprobado en el caso de... Sí, sí, en el caso de la... Pero yo digo, está comprobado porque está comprobado por la justicia. Pero el investigador pudo... Está en el director de cambio Nelson, está en el informe de la Corte Electoral, cuánto aportó a la campaña del Partido Popular Maldonado. Eso lo declaró el señor. Pero a mí me parece que esto en realidad surge con una intención de hacer una investigadora sobre el tema de cambio Nelson, y el Partido Colorado, en la intención de hacer una gran licuadora y meter un montón de otros temas, involucra un montón de otras empresas que financian y que colaboran. Porque ese es el tema de fondo acá, que creo que en algún momento deberíamos discutir, que es hasta dónde los privados deben financiar las campañas políticas. Pero nosotros agregamos un elemento que hasta ahora no se discutió, porque nosotros tenemos minoría en esa comisión, somos 8 contra 7, o sea, son 8 de la oposición y 7 del oficialismo, porque se votó en un momento donde nosotros no teníamos la mayoría, porque teníamos un diputado que votaba con la oposición. Y es el tema del financiamiento que hay con respecto a los minutos de televisión. Sí, lo leí, lo hablé con el diputado Alfredo Asti. ¿Cuánto le costó al Frente Amplio y cuánto le costó a la oposición en minutos de televisión? ¿Eso no es también financiamiento? ¿Ahí no hay un financiamiento? Bueno, nosotros queremos debatir el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y hasta dónde ese vínculo entre las empresas privadas y los partidos políticos. Pero también hay un tema que está planteado hace días, que está en la opinión pública, que es el tema de la presencia del ex intendente de Los Santos en la comisión. ¿Cómo se está viendo desde el Frente Amplio? A mí me parece un disparate. O sea, en realidad, ninguno de nosotros podría estar en esa comisión, porque es financiamiento de los partidos políticos. Yo no nací de un repollo, no llegué a ser diputado por un sorteo. Pero vio que en el caso de Óscar de Los Santos está siendo investigada su propia administración. Pero no está investigada su administración. Está investigado Cambio Nelson, no la administración de la intendencia. A él se los consultó por una serie de cuestiones que tienen que ver con la administración de la intendencia, y él fue y expresó en la comisión cómo se había actuado. Usted dice que Cambio Nelson no colaboró con la campaña del Frente Amplio de Maldonado. No, está claro que no. Está claro que no. Las colaboraciones con la campaña del Frente Amplio de Maldonado están en la Corte Electoral detalladas. Entonces, me parece que lo que se intentó hacer por parte de la oposición es entrevelar la baraja, y involucrar. Los únicos que fueron a declarar por Cambio Nelson hasta ahora son todos compañeros Frente Amplistas. Fue Darío Pérez, fue Óscar de Los Santos y fue la presidenta del Frente Amplio de Maldonado. Y ni un miembro de la oposición ha ido a declarar. Ni siquiera Capote, que es el contador que firmaba y me parece el más involucrado en este tema. Donde es un tema central. No solamente que haya un cambio que opera fuera de la normativa del Banco Central, con depósitos y pagando intereses mucho más caros. Sino que había un miembro de la Cámara de Representantes, que actuaba como suplente de Germán Cardoso, que integraba la Comisión de Lavado de Activos conmigo. Ese señor está preso hoy por lavado de activos. Respecto a las tarjetas corporativas, el diputado Alejandro Sánchez, que está de vicepresidente de la Comisión, ha planteado que este tema que ha surgido a partir de un pedido de informes que hace el Frente Amplio, que publica el semanario Búsqueda, entre 2000 y 2005, es un tema que cabe a la investigadora, porque en realidad es un pedido que se le hace al Banco de República, está toda la información ahí, si el Frente Amplio... No, yo creo que el tema, no sé si el tema puntual de la tarjeta, pero si hay en la declaración de prensa del señor involucrado, del director del Banco de República, del Partido Nacional involucrado, dijo que él hacía retiros en efectivo de dinero con la tarjeta, porque el Partido Nacional le había aumentado la cuota de aporte. Eso me parece que es lo que está planteando Sánchez. Me parece que eso, sobre ese elemento, me parece que plantea Sánchez el tema de, bueno, cómo se financia el Partido Nacional. O sea, en ese momento se financiaba... El Partido Nacional dice que no tiene... He leído en la prensa que no tiene ningún asiento de esos aportes. Pero eso fue lo que dijo el señor. Entonces, bueno, tendremos que llamarlo y consultarlo sobre si él usaba la tarjeta corporativa del Banco de República para financiar al Partido Nacional. Pero quiero una puntualización. A mí me parece que la tarjeta corporativa es un elemento que debíamos tener todos los que actuamos en la función pública y utilizar los viáticos y todo eso a partir de la tarjeta, porque me parece que es lo más transparente que existe la tarjeta, porque queda documentado dónde se gastó, la hora que se gastó, en qué lugar se gastó. Viáticos no más con dinero, sino con tarjeta corporativa. Claro, una tarjeta con determinado monto. La tarjeta corporativa que ha salpicado a todos los partidos, a todos los partidos no, vamos a decir, al Partido Colorado, al Partido Nacional y al Frente Amplio. Sí. ¿Cómo están evaluando? Porque, bueno, salió la decisión del fiscal, ahora falta la decisión de la justicia, hay un pedido de procesamiento por abuso y nominado de funciones, hay un pedido de procesamiento por peculado que está vinculado con las tarjetas corporativas, a la vez uno puede asociarlo con una reciente encuesta donde todos los líderes políticos salen muy mal parados, donde hay una desilusión de la gente, y en particular hay una desilusión con la izquierda que históricamente dijo nosotros somos otra cosa, y ahora también aparecen salpicados con la tarjeta corporativa y con esta gestión del Estado que no convence. Sí, yo dos cosas. Primero, sobre la vista fiscal no voy a opinar, porque eso es una decisión que hemos tomado como colectivo, y me parece que hasta que no se defina por parte de la jueza, estar opinando es ir en contra de aquello que nosotros estamos cuestionando, que es la presión hacia los actores que tienen que tomar la decisión. Sobre el tema que usted planteaba del rol de las tarjetas corporativas, bueno, nosotros en ese sentido entendemos que no hay nada más transparente que eso. Las tarjetas corporativas, además, los estados de cuentas tienen un control dentro de cada uno de los servicios, y además tienen un control del tribunal de cuentas mensual. En esos dobles controles deberían aparecer las consultas sobre los gastos que aparecen fuera de los reglamentos, en el lugar donde no los hay, y donde no los hay debería haber un reglamento de funcionamiento y de uso de esas tarjetas. A mí me parece que lo más transparente y que nosotros deberíamos promover el uso de esas tarjetas en lugar de los viáticos, que en realidad a mí hoy me entregan dinero para viajar y no tengo por qué rendir o no tengo que rendir porque no tengo ningún reglamento ni nada que me obligue a rendir en qué gasto ese dinero. Entonces me parece que es una forma de mayor control. ¿Y su lectura política de la situación en general? Nosotros creo que hay un avance contra lo político, ¿no? O sea, no es en Uruguay, en América Latina hay un avance contra lo político, que creo que es un ataque contra la democracia en definitiva. No podemos dejar de analizar que hay muchos actores que no son de partidos políticos, no son de la estructura política, sino que son empresarios que incursionan en la política cuestionando a la política. Recién escuchaba a Luis Lacalle Pogo hablar de los fueros de los parlamentarios. Una aberración lo que dijo. Los fueros no son de los parlamentarios, los fueros son de las cámaras. Y lo que buscan las cámaras son proteger del abuso arbitrario de otros poderes contra el poder legislativo. Entonces no hay ningún legislador que vaya a cometer un delito o que vaya a tener una conducta inapropiada que no pueda ser procesado. Lo que hay sí es una defensa de un poder como el poder legislativo ante la arbitrariedad de otro poder. Eso es un fuero parlamentario, eso existe de épocas inmemoriales y deberíamos ya entenderlo por lo menos aquellos que estamos en la actividad parlamentaria desde hace muchos años. Pablo, ¿es cierto que hay una disconformidad con el sistema político, por lo menos con los partidos? No sé si exactamente con la democracia, pero sí con los partidos como representación democrática. Pero también hay que reconocer que los políticos, una vez que se empieza a transparentar, colaboran con esta desilusión de la gente. Cuando la gente ve y escucha esto, porque después, bueno, le decimos a la gente que no hay plata para esto, no hay plata para aquello, y se ven gastos desmedidos, gastos personales, cosas que golpean en el ánimo del ciudadano, del ciudadano de a pie, del común y corriente. Sí, por supuesto. ¿Qué dice? ¿Y esto? ¿Y ahora? Por supuesto. Sí, yo comparto. Comparto de que en realidad debemos rescatar el concepto del servidor público, que es lo que en realidad somos cada uno de nosotros. Hacerse cargo, decía Orcibiol, el intendente de Canelones dijo, bueno, los políticos nos tenemos que hacer cargo, más que de tirarnos culpas, o investigarnos de acuerdo con el tinte político, hacernos cargo. ¿Y si hacen cargo? Yo no puedo responder por todo. Yo cada uno hace y actúa de acuerdo a lo que piensa y a su convencimiento. Yo tengo una forma de actuar, hace varios años que estoy en esto, y estoy como entré. No tengo ninguna estancia siendo diputado. Y bueno, eso es una cosa que debemos analizar. No solamente me parece que hay una cuestión de la gente de poner la lupa sobre lo público y de transparentar, que me parece que está muy bueno, pero me parece que hay una doble moral también en eso. Porque aquellos que ponen la lupa sobre lo público e inciden sobre lo público, muchas veces amedrentando la parte de la actividad política, son aquellos que son evasores. El IRAE, por ejemplo, tiene una evasión de casi el 40%. Y esos mismos son los que ponen la lupa y que generan la opinión sobre la ética en la política. Entonces, me parece que hay una doble moral. ¿El sector agropecuario está hablando de ustedes? Estoy hablando de los sectores que evaden, empresarios que evaden y que solo generan la opinión, la mayoría de las veces son los que generan opinión sobre la actividad pública. Entonces, me parece que yo estoy de acuerdo con eso, la transparencia, pero la transparencia en todo. Y todos opinando y todos volcando los números sobre la mesa. ¿Y haciéndose cargo? Sí, claro. Por supuesto, yo me hago cargo de mi cuota aparte. Ahora, creo que debemos transparentar lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo sobre la actividad de los políticos y la política. Estamos atacando a un sector de la política en función de restaurar un sistema que venía operando hace tiempo y que son los dueños de la manija que quieren recuperar lo que perdieron en este tiempo. ¿Y el enriquecimiento ilícito en caso que lo haya? ¿Eso qué? ¿Castigarlo? Pero no existe eso. No existe eso. Pero a ver, por ejemplo, usted habló de América Latina y ya nos vamos a otro país también, ¿no? No hay un solo juez en Brasil que no diga que Lula se enriqueció. Es difícil no creerle a todo el sistema judicial porque no es un tribunal. Yo entiendo que la izquierda defiende a Lula, ¿no? Por eso se lo pregunto, si no no se lo preguntaba. Pero es difícil de no creerlo. El próximo candidato a la presidencia de Brasil es el moro. El juez dice usted... Bueno, es una discusión muy larga. Pero yo creo... A ver, eso de lo que hablamos... Vamos a hablar de... Nosotros deberíamos analizar cómo es que se construyen los sistemas judiciales en América Latina. ¿No? Porque nosotros tenemos... Para llegar a donde estamos tenemos que pasar por un tamiz, tenemos que pasar por una voluntad popular que nos elige, ¿no? De acuerdo a lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. El sistema judicial en América Latina no pasa por ese tamiz. Entonces, me parece que hay que también analizar un poco eso, ¿no? ¿Qué representa qué? ¿Qué intereses representamos quienes estamos en esta cuestión? Y me parece que cuando empezamos a descubrir y sacar las telas sobre qué intereses estamos defendiendo cada uno de nosotros, vamos a encontrar allí cuáles son los elementos de fondo.